Hay terracería, ¿en qué calle central va a haber terracería? Nos metimos y partió enfrente de una casa que dice que ahí vive, mire, pura burra, yo iba, toco, 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 y ahí sale pasando un señor y un patojito diciendo que ahí nadie vive. Y mire yo, pura guambá, iba de tocar y iba a esperar a esa mujer que saliera, y dice que él ahí vive y ahí vive, dice. Miren, y así quiere que dice que vamos los tres y él nos va a ir otra vez. Ah, ah, enseñarle en otra casa, le va a ir a dar. Y ahí está el patojo del pedido, que sí, no había nadie. Y después salió que su tía de la muchacha vivía en otro lado. Que dice que él sabe dónde vive la tía, que ahí vamos a ir a preguntarle. ¿Dónde vive la muchacha? ¿Puedes creer que él sabe, ya mero con un llame, no va a decir dónde está su abuela o no sé? Mira, esto me va a echar la cara para decirse el hombre. ¿Con qué? No te metas, Chepe. ¿Qué está hablando con él? ¿Yo hablando con yo, a través? Es que yo no estoy hablando con vos sino que conmigo, o vos sos su mujer. Yo soy su mujer. ¿De plano? ¿Va a agarrar el problema con Chepe también? Aunque sea él que me ayude, ¿cuántas bocas están hablando ahí? Ahorita sí, al rato va a estar hablando de usted, si es la maña que tiene. ¿Quién? No, papá, yo no lo conozco. ¿Y vos tenés más? No, la vergüenza, se lejó a un niño, mando. ¿Qué niño va a ser ese? Solo mírele la cara, así es niño. ¿Está bigotes tiene ya? Barba. ¿Sí? ¿Bigotes todavía no? Esa es barba. ¿Cómo madre se llama? ¿Pelo? ¿Tiene pelo ya? ¿Tengo pelo ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿No se llama? ¿Ya viste? Y Yoba dice que es un niño. ¿Pelo, mire? ¿Es un niño? ¿Maldriado? ¿Ya tengo pelo ya? ¿Quieres ver? ¿Le digo? Sí, mamá, mamá. Es que uno mismo conoce como son muchachas. Entonces no quieren venirse a decir. A cambiar el tema. ¿Es un niño inocente? ¿Qué huevos que son? Vaya, tú vas tranquilo. ¿Y usted qué? Yo no me creo inocente. Yo lo que hago es la verdad. Vaya, te lo digo. Te lo digo para decir. Hoy tengo cara de hablar. ¿Qué te dijo, mamá? ¿Qué me importa? Pues porque me importa. Por eso estoy preguntando, burro. Ojalá que ya no llame a esa mujer porque problemas es lo que ya no se quiere. La mujer como maltrata bien feo. ¿Quién? La mujer. Porque la mujer también ha maltratado a la Manuela. Sí, sí. La mujer sí me trató a mí, Fernando. Sí, me trató mal. Por eso a mí me duele a mí que me tratan mal. Si yo no estoy haciendo nada con la gente. Yo no me estoy metiendo a la vida de la gente. Para que a mí me tratan mal como que ellos quieren. No, hombre. Yo no estoy haciendo nada. Yo estoy en mi casa. Estoy en mi chiquero. Ahí, ahí estoy. Yo no ando ahí tratando mal a las personas. ¿Qué están haciendo? Lo que están haciendo no me importa. Lo que me cae mal a mí es que me maltraten y andan metiendo en la vida de la Manuela. Es el que me cae mal a mí. ¿Qué tal que se me enferma a mí? El nietecito ahí. ¿Por qué se enferman? Por tanto pleito. Hasta los niños se enferman. Pero yo no, de que yo sé, yo no la he maltratado a ella. Lo que tiene que ser hermano es contestarle. Porque imagínese. ¿Qué sé yo si esa era mujer? ¿Qué se sabía yo? Espere, mamá. Déjeme hablar, hombre. Disculpe. Es que no me cae la boca, mi hijo. Porque a mí no me gusta. Me cae la boca. Disculpe, le estoy diciendo. Disculpe, disculpe. Ya, pero ya lo dijiste. No, ya no hablo ya entonces. Porque si seguimos yo siento que más problemas. Es que lo que pasa Giovanni es de que, mira, pues, tal vez yo no te puedo culpar si sea verdad o no, ¿verdad? Lo que es de que hasta mi mamá está cachando por vos problemas de que a ella ni siquiera le tiene que afectar en eso, ¿verdad? Imagínate, ya la trataron de shooting y no sé qué más. Culpa tengo yo. Sí. Porque, o sea, por vos está pasando todo eso. No, porque en un momento ya me llamé a mi mamá, mamá, mire, venga. O sea, entonces. Pero a través de ti. Pero yo en ningún momento, mamá, dije, venga, 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 acelerar mis problemas. Es mi mujer y yo sé qué es lo que vos decís. Si ella me quiere apoyar, está bien. Pero en ningún momento le dije yo, mamá, venga, que le hiciera mis problemas. No, yo soy el padre de la familia y yo sé solucionar mis problemas. ¿Por qué querés dar a entender con eso? Que, o sea, que tu mamá no se tiene que meter. Porque dicen que por mi culpa, ¿por qué culpa mía? ¿Acaso yo le llamé ahí? Porque por las cochinadas que vos haces afuera, causas problemas con mi mamá. Como quien dice, ¿a quién le van a decir? El culpable es yo. Sí. Es como que usted, vaya, viene alguien y le va a hacer problema a usted, madre, por mi culpa. Yo la llamé. ¿Verdad que yo a usted no le llamé? Pero imagínese, mire, pues, ahora íbamos. Usted dice que por su culpa, vaya. Entonces, doña Cristina fue la que le llamó a la mujer y le dijo, mira, llámame a mí para yo decirle al hijo. Porque supuestamente mi mamá se está metiendo. Con vos. Vaya. Yo no me meto allá con vos. Pero ya no quiero que me andes buscando. Ya no quiero que me andes buscando. Yo ese día estaba sentada allá y te fui y te dije, mami, ese es. ¿Por qué razón? Y si ya no me querés, pues, decime. Ya no me meto en tu vida. Ya no me meto en nada allá. ¿Oyestas? Ya no me meto. Está bueno. Y ya no me metes. Ya no me meto y ya no me meto. Confunde. No, no confunde. Como quien dice ahorita, yo vine porque me llamaron. Por eso vine. Ahora bien. Hay otra cosa. Vale. Supuestamente a ella la llamaron, va. Diciéndola, ofendiéndola. Pero, ¿por qué no hizo ella? Mire, y no me molesta porque yo no tengo nada que ver ahí. Arréglese conmigo. Yo no tengo nada. ¿Cuán me voy a cansar? Y un montón. En decirle que yo con esa mujer o con quien sea, yo no tengo nada que ver. Ya me metieron en un gran problemón con mi mujer. Una. Me metieron problemas con mi mamá. Porque mi mamá anda desconfiando de que yo ande guiando a mi mujer. Dos. Y me andan poniendo problemas aquí con el público. Tres. Y más problemas. Que yo no quiero más problemas. Cosa que no es cierto. Es como yo le estoy platicando aquí a la manizadora. Porque si viene alguien. Yo no sabía nada de eso que estaba pasando porque usted, solo usted. Pero como vos me fuiste a buscar allá, mira, este y este. Entonces por eso te dije yo, vos tenés la culpa. Y le están llamando también. Ajá. No le dije. Supuestamente. Le llamaron. Él dijo. Vos fuiste allá a decirle. Allá no me gusta buscar allá. Y me llamaste allá. Entonces por eso yo me fui. ¿En dónde? Cuando estabas sentada allá y llegaste con la cama. Ah, lo último ya. Vaya, entonces porque si yo no tengo que meter, ¿para qué me buscas? ¿Qué le dije yo? Me contaste, me está pasando esto y que el otro. En ningún momento y tengo mis... Vaya, no me voy a meter. Ya me dijiste el chute. Yo voy a trabajar, hombre. Yo voy a trabajar. No hay problema, mamá. Ay, no me voy a ir. Llegaste. Yo no tengo nada. Yo lo quiero aquí. Disculpe de mi mamá, pero es mi familia. Es cierto, es mi familia, pero es mi familia. Es mi diablo. ¿Se enoja hoy de Cris? Sí, de Cris, no se enoja, pero... No se enoja todo el mundo. Pues no. Pero que me calle mal a mí, ¿qué le pasa? Que me viene a llorar. Sí. Pero ahí déjelo. No se enoja. No se enoja. Yo veo que yo por meterme a defender a doña Cristi también, hasta yo estaba cachando, pero yo por eso no le puse el brinco, porque yo como digo, el que nada debe, nada teme y el... Pues sí. No está sucio, pero ni de jabón necesita. Así. Aunque yo sé que tal vez las personas van a decir, ah, la más que alegó fue Marisol. Sí, claro, porque doña Cristina siempre ha sido una persona que en cualquier cosa, ella me ha dado consejos. Es una persona más grande, igual fuera en el sentido de mi mamá, yo siempre digo de que una mamá es lo mucho más que nosotros tenemos en la vida. Y es lo que tenemos que valorar, pero ya imagínense que digan de que esto y que lo otro, pues no. Pero oíste qué dijo Giovanni, ¿verdad? Sí. No se meta. No se meta, le dijo. Eso le dio a entender. Pero a los días que necesita de mí también, yo no lo voy a cercar. No llore, doña Cristi. No llore, doña Cristi, y déjame. Porque el cosa que le pasa, ella anda gritándome a mí. Sí, y ahorita con esos problemas, ni que usted lo metió en esos problemas, porque él diga que, ¿por qué me viene a decir a mí? Si por culpa de él está esos problemas. Porque me llamaron, si no me hubiera ido. Porque me trató mal esa mujer. Por eso a mí me duele lo que está pasando. Después a mí me tratan mal. Como que yo no valiera para nada. Déjelo todo, mozo. Ahorita lo que le queda a usted es que cuando le está llamando a la mujer, mejor corte la llamada, que ya no conteste. De todas maneras, pues. ¿Qué es ese número? A cada uno le llega su... No le llaman para nada, bueno. Repartan a la maltratación, ya no le pueden mandar ni mensajes, nada. Así que hoy despreciamos algo, mañana lo vamos a necesitar. Como es aquel, pues porque la mamá nunca, jamás se le puede, se le debe decir eso, porque no se necesita. Algún día va a necesitar uno de la mamá. O sea que uno necesita todos los días de la mamá. Siempre necesita la mamá a uno. Porque si le pasa algo, así como nosotros que tenemos hijos, si se enferman nuestros hijos, rápido. A doña Cristina, o sea a mi mamá. ¿Qué le puedo dar? ¿O no es así, doña Cristina? Sí. Siempre la necesitamos, quiera o no, ella siempre va a estar ahí. Él le está sacando a la mamá y está poniendo en el lugar de la mamá, está poniendo a la casera. Porque le está dando lugar a la casera. Ahí sí de que mira él qué hace, ¿verdad? Ya está grande para... No, no le ha dicho que doña Cristina no se tiene que meter. Sí. Sí. Pero como digo yo, él ya está grande, ya sabe lo que hace, lo que dice y pues que no se eche para atrás otra vez, ¿verdad? Sí. Yo, nosotros fuimos allá porque por causa de sus problemas de él, hasta a nosotros nos puede afectar, ¿verdad? Porque imagínate, le está llamando a mi mamá en pleno trabajo y para solo faltarle el respeto, decirle short y que no sé qué, ya ni le conteste ya ahorita, mejor ahí déjelo. Mejor ahorita vamos a bloquear ese número y ya.